¡Corran! ¡Estamos cerca! ¡Otra vez frente a frente, Buzz Lightyear! ¡Por última vez! ¡Profesor! ¡Cuidado! ¡Es un arma de llanes! ¡Rápido! ¡Al cable! ¡La puerta de emergencia! ¡Deprisa! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Pero Buzz está en peligro! ¡Buzz! 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 ¡Lightyear! ¡Una cable! ¡No! ¡Ríndete, Buzz Lightyear! ¡Te he vencido! ¡No me rendiré! ¡Tú mataste a mi padre! ¡No, Buzz! ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Buzz! ¡Siempre has podido derrotar a Zorg! ¡Solo tienes que tener confianza en ti mismo! ¡Prepárate para morir! ¡No quiero ver! ¡No! ¡Lo hice! ¡Al fin derroté a Zorg! ¡Padre! ¡Ya era hora! ¡No! ¡Ya era hora! ¡No! ¡No!